... ... Desde el día 13 de este mes no se sabe nada de los tres periodistas, el Ministerio de Exteriores está ya al corriente de la situación. Imágenes de Ángel Sastre, Antonio Pampliega y José Manuel López, publicadas el pasado día 11 en Facebook por el que sería su chofer. Nada se sabe de ellos hace más de una semana. ¿Cómo te diste cuenta en plan de...? ¿Cómo me di cuenta del secuestro? Porque apareció una furgoneta de la nada, nos cortó el paso al vehículo en que íbamos y ves aparecer seis hombres armas hasta los dientes y los ves vestidos de yihadistas, con pasamontañas y ya está. ¿Tuviste miedo en ese momento? ¿Tienes miedo? No por el secuestro en sí, que obviamente también, sino porque no sabes quién te tiene. Porque piensas, si es Al-Qaeda, se puede intentar salir de aquí con vida. Si es Estado Islámico, estamos muertos. El secuestro tiene como dos partes. Sí. Tiene como la parte que es más... A mí me resultó hasta medio simpático. Sí. Perdón, no sé, si tengo que decirte esto, te dan ganas de darme una colleja. Pero claro, que eran como gente torpe, ¿no? Que se dejaba la puerta abierta y tú te podías escapar y era como... Sí, como decía López, esta gente no ha visto un secuestro ni por televisión. En qué momento tú tienes a tres secuestradas en el salón de la casa a los que les dejas poner la tele y tú te echas a dormir en el resto de las camas. Dejas la puerta abierta con los cuchillos al alcance de la mano. Nosotros tampoco éramos Rambo. Estos cuatro pringas se han puesto aquí a dormir. Tengo un rifle y me los cago a todos. ¿Dónde estoy? No sé, no tengo ni idea de dónde estoy. ¿Cuántos hay fuera? Tampoco lo sé. ¿Y cómo llego a salir de aquí? Tampoco lo sé porque no hablo de idioma y voy descalza. ¿Cómo cuántos años tenían los que os secuestraron? Yo creo que entre 18 y 25, con muchísimo. Como tú has dicho al principio, a esos tres primeros meses, como hay que hay imágenes, entre comillas, muy tiernas, ¿no? Como este muchacho, Abu Sham, que me pide jugar al ajedrez. Y digo, vale. Y entonces a través del ajedrez, pues empiezas a hablar un poco con él, interactúas con él y te dice, pues tengo 18 años. Entonces piensas, cuando empecé la guerra, este sebal tenía 14. Obviamente, dejaste ir a la escuela. Mis padres antes tenían ganadería. Nada, no hice nada. Me ha matado un hermano en la guerra. Tengo una niña recién en la ciudad de seis meses. Y digo, vaya panorámics que tienes tú, macho. Por más o seis millones los afectados. Una generación, dicen, desde Naciones Unidas, marcada ya por la rabia y el trauma. Al final acabas empatizando con ellos y los entiendes. Empatizamos porque esta gente no eran malas personas. A ver, entiéndeme que estábamos secuestrados, ¿eh? En ningún momento nos pusieron la mano encima. Nunca nos amenazaron. Si estábamos malos del estómago o cualquier cosa, se preocupábamos nosotros. Nos traían pastillas, nos preguntaban todos los días qué queríamos de comer. Yo había dibujado un ajedrez cutre y me trajeron uno comprado. El más mayor de todos, que tenía 33, 34 años, parecía un abuelo de 50. Y claro, le preguntas qué ha sido de tu vida. Pues es que me han matado a mi mujer y a mí dos hijas. Al otro día me han matado a dos hermanos. En ese momento, como en la primera parte del secuestro, ¿tú qué pensabas? O sea, te ibas a dormir y pensabas en... Claro, yo me imagino tu familia. Miedo a que de repente te maten también, aunque sean majos. Igual viene alguien, ¿no? A mí, en los 299 días que estuve secuestrado, que son 10 meses, lo que más miedo me daban son las noches. ¿Qué pensaba? Pensaba mis padres. A mí me secuestran un 13 de julio, el 23 de julio, el cumpleaños de mi madre. Ese año iban de vacaciones a Sicilia o Córcega, no me acuerdo. Piensas en ellos, en que les has jodido la vida. Y vamos a ver cómo salimos de aquí. Y ahí, entonces, vosotros estáis esperando en plan, a ver qué pasa. A ver qué pasa el siguiente movimiento, sí. Porque entendíais que habían como negociaciones, ¿no? Como este grupo va a intentar negociar con el gobierno español para devolvernos a casa. A ver, no lo sabes. Tú, lo que está pasando fuera, no lo sabes. Tú sabes lo que está pasando dentro. Y dentro es que nos hicieron unas fotografías a mediados de julio. Tú entiendes que son pruebas de vida, pero claro, tú no sabes si están hablando con tu gobierno, con tu madre o con otro grupo. ¿Quién te dice a ti que la foto de los pasaportes no acompaña una foto tuya y están negociando con el Estado Islámico para venderte a ellos a cambio de o dinero o armas o un intercambio de prisioneros? O sea, no tienes ni idea. ¿Puedes contar cuándo todo cambió a muchísimo peor? Sí, esto es más o menos, debió ser principios de agosto de 2015. Y entonces aparece uno de nuestros interrogadores y el tipo, a pesar de que venía con el pasamontañas, pues el tipo sonreía, ¿no? Se lo daba debajo. Dice, Antonio, José Manuel, Ángel, que esto va para adelante, que vayas a salir pronto. Y dice, mira, es que Antonio, te han escrito una carta. ¿Conoces a Luis Mular? Y yo pensé, hostia puta. Sí, ¿lo conoces? Digo, sí, lo conozco. Digo, pero yo nunca lo he visto en persona. Dice, pues él dice que es tu amigo. Digo, yo lo entrevisté cuando hice un reportaje de France Press porque él estaba dando instrucción militar a determinados grupos rebeldes. Y le hice el reportaje y ya está. Esa es nuestra única relación. Dice, no, es que nos ha mandado esta carta. Me he pasado una carta, escrita de puño y letra por él, y tiene su carné del ejército del aire, con su fotografía, vestido muy guapete de uniforme, el escudo de España. Y al lado, de puño y letra escrito por él, por Antonio, me llamo Luis Mular, soy tu mejor amigo. Ah, por favor, contéstame a las siguientes preguntas. No, 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 no. Gracias.